Hola a todas y a todos, vais a ser los primeros y primeras en recibir las clases por vídeo a través de un sistema llamado Aula Invertida o Flip Classroom, que vamos a dar en el tema 5. Recordad de este vídeo y el siguiente antes de hacer las actividades que os propondremos en clase, o si tenéis alguna duda, o si os ha olvidado algo, los tendréis disponibles en cualquier momento. Si os aparece alguna duda a lo largo de las actividades, no dudéis tampoco en preguntarnos a cualquiera de los dos profes que os estamos dando OBL. El tema que empezamos es el tema 5, la preparación de disoluciones. Y de ayudándoos tanto de lo que yo os voy a dar contando aquí, como de los ejemplos que tenéis en vuestro libro. Por favor, recordad todo lo que hemos estado dando hasta ahora en los temas. Tenedlos cuenta, tenedlos claro, si no os va a costar. Lo dicho, si que os quedan algunas dudas anteriores, no os preguntáis. Bueno, ¿y qué es una disolución? Pues a la unión homogénea de un soluto y un disolvente. Acordaros que en el tema anterior os dimos lo que era un sistema homogéneo y heterogéneo. Pues la disolución es un sistema homogéneo. ¿Y cómo caracterizamos una disolución? ¿Con qué la podemos definir? Pues con la concentración. La cantidad de soluto en una disolución. ¿Y qué pasaría si a una disolución le echamos más soluto? Pues que la concentramos. Concentrar. ¿Y qué pasaría si a una disolución le echamos más disolvente? Pues que la diluimos. Diluir. En otro vídeo os contaré esto de diluir, que es bastante importante en nuestro día a día. Pues vamos a ver las diferentes maneras de medir la concentración. Primero de todo, el porcentaje peso-peso. Se expresa mediante el símbolo de porcentaje. Y al lado una P barra P. ¿Vale? Esto con o sin paréntesis. La fórmula es así. Porcentaje igual a peso del soluto entre peso de la disolución total multiplicado por 100. Así. Acordaos que el peso de arriba y de abajo tienen que estar en las mismas unidades. Si el soluto está en gramos, la disolución total también. Bien, podremos caracterizar tanto disoluciones líquidas como sólidas. Un ejemplo lo podemos ver para caracterizar un medicamento tópico, como el benovate cutáneo o capilar que se decía antiguamente. Y su ficha técnica aquí, que dice un gramo de solución, es decir, 100 miligramos, tiene un miligramo de metametasona 17-valerato. Y al lado 0,1%. En este caso, para ser completo, tendría que poner al lado P barra P. También podéis ver otra medida de concentración peso-peso, el miligramo por gramo, que también está aquí arriba. Un miligramo por gramo, ¿vale? Y las partes por millón, o PMPPM, que es la misma fórmula del porcentaje anterior, pero en vez de multiplicar por 100, multiplicamos por 10 elevado a 6. Y se suele utilizar para trazas y contaminación. Otra manera es medir por porcentaje, volumen, volumen. El porcentaje, volumen, volumen, no es tan común verlo en una oficina de farmacia, ¿vale? La manera más fácil de verlo son en grados alcohólicos, que son porcentajes al volumen, equivalentes al porcentaje, volumen, volumen. La fórmula del porcentaje, volumen, volumen, sería como la anterior, de peso-peso, pero sería así. Porcentaje es igual a volumen del soluto entre volumen de disolución, multiplicado por 100. Los dos volúmenes con las mismas unidades. Pues un ejemplo con el grado alcohólico, podríamos calcular, pues por ejemplo, cuántos mililitros de etanol tiene una botella de 250 mililitros de alcohol de 70. Sabiendo que 70 grados, o sea, 70% volumen, volumen, pues 70% son 70 mililitros de etanol en 100 mililitros de alcohol de 70 comercial. Buscando X mililitros de 250 mililitros de alcohol de 70 comercial, despejamos este factor de conversión y nos da 175 mililitros de etanol puro en la botella. También podremos medir el volumen, volumen, el agua oxigenada. Pero esta disolución de peroxido de hidrógeno en agua tiene un sistema propio de concentración, llamado los volúmenes. Para cuando veáis esto, tened en cuenta que 10 volúmenes es equivalente a 3,29% volumen, volumen, para hacer cualquier factor de conversión que os presente. Hay diferentes presentaciones de agua oxigenada, tanto en farmacia como en envases de peluquerías. Hay diferentes volúmenes equivalentes a diferentes porcentajes. La última manera de expresar la concentración que os voy a explicar en este vídeo es el porcentaje peso-volumen. La fórmula es porcentaje igual al peso del soluto en gramos entre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 100. Un ejemplo lo tenéis en esta ficha técnica del medicamento disneumonmentol 0,5 pulverización nasal. Otra vez faltaría peso-volumen. Veamos la disolución dosis aquí. 100 microlitros que contienen 500 microgramos de fenilefrina, su principio activo. 500 microgramos son 0,0005 gramos y 100 microlitros son 0,1 mililitros. Y por cien da 0,5% peso-volumen. Otra manera que podéis ver la concentración peso-volumen es los miligramos por mililitro. Muy típica en los jarabes. Como por ejemplo en la fluida, 5 miligramos por mililitro. Bueno, pues esta es la primera parte que tenéis que ver antes de la primera clase que tengamos del tema 5. Puedes pasar al siguiente enlace de YouTube que os he dado para ver el siguiente vídeo. ¿Vale? ¡Hasta después!